Cuando dicen a mí, alguien dice gloria a Dios Le dije adiós, ya no puedo Renar al otro lado, ya no puedo El viento y las olas a mi barca Golpea a mi barca la marea Y siento que ya no puedo Dentro de mí tengo miedo Tengo miedo a los fantasmas Que el río de la noche me da miedo De hundirte en la marea Me estoy hundiendo mi Jesús Dame tu mano y sálvame Revemos juntos a la otra orilla Toma el timón de mi relevo Me estoy hundiendo mi Jesús Dame tu mano y sálvame Revemos juntos a la otra orilla Toma el timón de mi relevo Tú, capitán, yo marinero Tú, capitán, yo marinero Y si no calmas tú el viento Enseñame andar sobre las asas Pero viene la mañana y trae cal Y aquí en esta marca habrá bonanza Me estoy hundiendo mi Jesús Dame tu mano y sálvame Revemos juntos a la otra orilla Toma el timón de mi relevo Estoy hundiendo mi Jesús Dame tu mano y sálvame Revemos juntos a la otra orilla Toma el timón de mi relevo Tú, capitán, yo marinero Tú, capitán, yo marinero Tú, capitán, yo marinero Aquí en mi flexibility Porque quieres ver Otra orilla ¿Para qué te quedo de mi espacio? Te quedo de mi espacio Tú, capitán, yoaras ¿Para qué te quedo de mis En el camino Gracias.